¿Le vamos a meter al gimnasio 2021? ¿No? ¿Cuánto estudiar es lo que tienes que hacer? Ok pues ¿Qué vamos a hacer hoy Pinky? Vamos a hacer el tag del hermano Vamos a ver qué tanto nos conocemos entre nosotros dos La verdad, no creo que mucho No nos conocemos O sea, pues vivo contigo y todo Pero como que siento que Cada quien por su lado Sí, como que a cada quien le gustan sus cosas Y se mete en la del otro Apenas estamos siendo amiguitos Sí Bueno, vamos a empezar Cumpleaños Yo tengo que responder el tuyo y tú el mío Ok, o sea, va a ser una pregunta o situación Y cada quien va a contestar la del otro Sí, ajá, va a ser las preguntas Y yo tengo que contestar de ti y tú de mí Ok Voy primero Tu cumpleaños, 18 de agosto ¿De qué año? Yo lo hice cumpleaños Lo otro sería fecha de nacimiento Bueno, 1999 Eh, ¿qué estás haciendo? ¿Te lo sabes? ¿Cómo lo que lo voy a saber? Si fue el año de la perdición No, no, no Bueno, a ver El tuyo es el 9 de noviembre de 96 Comida favorita de tu hermano Yo creo que hamburguesas ¿Sí? Sí Hamburguesas Hamburguesas De carne De pollo Y de todo Hamburguesas No me meto en líos Hamburguesas 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 Es que dependiendo de lugares Si es de carne o de pollo Ajá ¿Tu comida favorita son los tacos? ¿De? Pues ya sabe No, eso que son dos muy diferentes Ay, no Eso no se vale ¿Cuáles son tus favoritos? De abogada ¿Al pastor? O como les digan En su región ¿Color favorito? Me voy a arriesgar O sea, esto es un tiro al aire No sé El azul Ah, pues sí Está re fácil No, todo hinchaba Sí, es el azul Es el azul Y tu color La verdad Eso sí está difícil Pero yo creo Y es que depende para qué Yo digo que el negro ¿Sí? Pues sí No estamos tan mal Le pensé que íbamos a hacer un fail Es que tienes un chorro de dos negras O sea, de ropa Pues yo me Yo siento que tengo más cosas azules que negras Yo me guié por la ropa Porque de otras cosas No tengo ni idea ¿Película favorita? Me estás matando con esto Ahí está fácil Yo digo que es fácil Yo digo que no Porque ves muchas películas Entonces, al ver muchas películas Es como que no sé si tienes una favorita Sí, o sea Hay muchas cosas que no tengo favorito Pero esas sí Sí tengo una favorita Y la verdad No tengo ni idea No, a ver Tira Tira algo Lo que sea Black Panther No sé No sé ¿Qué? Doctor Strange No ¿Entonces? El Rey León A ver ¿Cuál es mi película favorita? Ay, no tienes película favorita Sí, ¿eh? ¿Sí te hago una? Una de Iron Man No 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 sé Doctor Strange Puede ser Está ahí Pero no Es la de Endgame Último Está bien Todo se muere Spoiler Libro favorito Me estás notando Me estás notando A ver ¿El tuyo? No sé Don Quijote de la Mancha No, esa era mi respuesta Don Quijote de la Mancha ¿Sí o qué? Pues creo que no Pero mira Te la voy a dar No tengo un libro favorito Porque no leo mucho Exacto El Principito ¿En serio? No No puedo decir Que es mi libro favorito Ok A ver ¿Y el mío? No Quijote de la Mancha Te he perdido Seguro sincero No leo libros Yo Siguiente ¿Cuál es el mejor recuerdo Que compartes con tu hermano? Ay, no sé El día de mi nacimiento Puede ser Ese fue un fatídico día Para mí Puede ser alguna De las veces Que hemos salido De la ciudad En familia Puede ser Cualquiera de esos Ajá En algún viaje ¿No? En algún viaje Y nos conocemos Sí Sobre todo Los últimos dos ¿Y tú? ¿Tú y yo? No, pues no sé O sea, es que No nos llevamos La verdad es que no nos llevamos Nomás para los videos Y ya De todas las cámaras Nos la pasamos peleando No, no es cierto Pero no sé O sea, como que Un bello recuerdo De los dos O sea, como que Todavía no Más bien como que Familia yo creo Ajá Más que ella conmigo Lo sé Nuestra peor pelea Tampoco me acuerdo Alguna en específico Es que o sea Alguna sí que me haya marcado Algo que me hayas hecho O no Algo que haya marcado En mi mente Por vida Y que jamás Te lo voy a olvidar Ajá, no O sea, obvio Nos hemos peleado Muchísimo Pero por cosas tontas Pues Porque Te enojas Mucho Tú te enojas mucho Sí Entonces luego Yo me enojo contigo Y pues ya nos peleamos Pero cosas tontas Cosías X Ajá Nada grave A las dos, tres horas Ya todo bien ¿Tu hermano tiene Un talento escondido? Yo digo que sí A ver Yo digo que sí ¿Cuál? Y algo que te va a ver Con la música Pero es que Como que no No sé si no te gusta O no lo quieres explotar Pero puede ser Que algo relacionado con eso No digo que cantar No digo que cantar Pero algo Algo para eso Tú Es que tú Podrías hacer lo que quisieras O sea Esos Creo que No sé si es un talento O qué Pero O sea Lo que quisieras hacer Serías bueno en ello Lo que fuera Ahí pones un No Ya en adelante Vamos a hacer nuestros propios efectos Sí Mucha adición Vamos a nosotras solas Muchas gracias Hermana Te quiero Next Describe a tu hermano En tres palabras Ok Inteligente Chistoso Entre paréntesis Cuando quiere Flojo Y puede ser Es que me disfruta la vida Disfruta la vida Así le decimos ahora La flojera Ok Yo que Responsable Capaz Y terca ¿Yo terca? Sí 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 Y no Mira ves Ya vas a rezar Yo siento que tú eres más terco que yo No 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 Yo siento que tú eres más terco que yo Solo que somos tercos Bueno Es que yo soy terco De que lo expreso De diferentes cosas Yo terco y lo expreso O sea Yo defiendo mi punto Tú eres terca Te cae a la boca Pero te quedas en lo tuyo O sea Es como Así Si pudieras ir a cualquier parte del mundo juntos ¿Cuál sería? Y por qué Y la verdad iré a donde sea contigo No sé No sé No sé Sí Yo iré a cualquier lado contigo Porque siento que en cualquier lado que estemos Nos podemos divertir Podemos hacer algo Podemos disfrutarlo Podemos grabar Vamos a hacer lo que sea Pues o sea No es como que necesitamos un lugar en específico Pero Estaría suave Ir No es un lugar de que un país O así Sino que a Parques de diversión Porque si a quien te gusta como que Cosita de extrema Montañas rusas Y eso Está divertido De que no le sacas a nada No, no le sacamos a eso Yo también iría a cualquier parte contigo Porque eres un buen compañero de viaje ¿Por qué? Porque no eres muy ubicado Y luego Luego le entiendes a las cosas Y como Estas ondas de transporte público A las que nosotros no estamos acostumbrados Porque no es Lo que usamos Normalmente A uno que varios años lo dejara en transporte público No, no, no Pero me refiero a que aquí no tenemos Por ejemplo Metro Sí, ese te vuelvas Es camión Que en ciudades grandes Si tienen Entonces Con las direcciones Eres muy bueno Y así yo a veces como que Me dan flojer esas cosas La verdad Entonces no pongo mucha atención Pregunta de atrás Cambio floja Entonces Ajá Y si eres divertido Si quieres Entonces No la podríamos pasar bien Ok Perfecto Me gustaba Pregunta tierna Todo este video es tierno No, claro A ver ¿Cuál es el atributo De personalidad Favorito de tu hermano? ¿Qué? A ver Tú Pues vas Pues lo mismo que dije hace rato Que es muy talentoso Para todo Es muy listo O sea Él luego le agarra La onda Lo que sea No sé Cómo le funciona La cabeza A este Pequeño ser Pero le funciona Ok Como que su hamster Trabaja muy bien Ok, ok ¿Cuál era la pregunta? No Yo como te dije hace rato Yo como te definí La responsabilidad Porque O sea Siempre lo que tienes que hacer Lo haces Aunque te cueste un montón Pero lo terminas Lo entregas Lo haces A veces te juegas un poquito en contra Y Pero Lo haces Es como tu trabajo Lo haces Lo que tienes que hacer Lo que tienes que entregar Lo que sea Lo haces O sea Eres muy responsable Nunca dejas todo al final Y nada Ese tipo de cosas Todo lo haces a tiempo En forma De la mejor manera Y lo haces Yo creo que eso Eso rescataría de ti Eso se puede rescatar ¿Qué le dirías a tu hermano ahora mismo? Si fueras a morir Mañana Eso que No te vas a morir Esa que hay un salco En el violín más pequeño del mundo Déjate tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño del mundo Y le diría que Que la voy a extrañar Que la quiero mucho Que Muchas gracias por estar En las peleas En lugar de Por los buenos momentos Por las peleas Sí Porque dentro de lo malo También está lo bueno Y después de todo lo malo Viene lo bueno Y como que va reforzando La hermandad No la amistad Y no sé Después de las cosas malas ¿Estás a punto de llorar? No te vayas No te vayas chavo No te vayas chavo No sé Es tonto Eso pues O sea No llores Como que Te voy a extrañar mucho Bueno vas Ok Fue un placer conocerte Seca también Si yo soy Ella más Pues Ajá Pues ajá Lo mismo por dos Lo que acaba de decir Copiados en los exámenes De seguro No eres de eso Pues de verdad Que Fue un gusto Tenerte en mi vida Que No sé Que a pesar de que Tuvimos malos momentos Creo que al final Siempre van a ganar Los buenos Los buenos Y aquí Elvinia se nos metió Ay bien Pero ni sale en la toma Sí salió ¿Sí salió? Sí Vinny ¿Qué quieres ahora? Era mi momento Serio Y ya veniste a arruinarlo ¿Qué cosa te molesta De tu hermano? ¿Empieza tú? Dale Te dejo valorarte Con todo ¿No es cierto? Ah dale Eh Dime Dime Sí te quiero Te quiero Que eres Muy Iba a decir flojo Pero no Eres muy comadreja ¿Qué? O sea Siempre buscas la forma De salirte con la tuya Haciendo El menor esfuerzo En muchas cosas No en todo Pero sí en muchas cosas Eficiencia No Eso Eres muy comadreja A veces Eres un poco egoísta Y solo piensas en tu beneficio Ok ¿Eso te molesta? Pues sí Ok A mí me molesta Que seas muy enojana O sea No te tomas las cosas tan relax Siempre a lo mejor Algo un chistecillo O sea Ni siquiera te lo estamos diciendo De verdad No nomás yo Todos Te enojas Te molestas Te aguitas Te quedas callada Te vas a tu cuarto Y te encierras Ay no es cierto Ya no hago eso De irme a encerrar al cuarto Bueno Pero te quedas callada Y te quedas tan enojada Por un chistecillo X Hay que disfrutar un poquito más Hay que relajarse un poquito más O sea Quieres decir que no Disfruto Y Necesito un poquito más Un poquito más Ahí luego te ven las clavecitas Sí Con madresa Bueno Pero sí eso Eso Que seas muy enojona Bueno ¿Qué le hace? Bah ella ya se enojó Viste No me enojé No me enojé Ella se enojó No vamos a ver agua ¿Ya no? No sé Y yo que me quería bañar Gracias Ya me bañé yo Bueno ¿Qué más? Eh ya Me gusta Adiós Cerramos con eso Nos vemos en el próximo video Denle like Suscríbanse Prendan la campanita Compártanlo Todo mal Te copia tu coreografía Pero yo no estaba haciendo una coreografía Te va a mover tu mano así Yo siempre muevo las manos Bueno ya Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Gracias.